El presidente ruso Vladimir Putin recibió un majestuoso salón dorado al presidente francés François Hollande, a quien afirmó que Rusia está listo para el trabajo conjunto con Francia para luchar contra el terrorismo. En Moscú, Putin dijo que las pérdidas y el sufrimiento de Francia y Rusia de los ataques terroristas obligaron a los dos países a unir fuerzas y a luchar contra el mal común del terrorismo. Vemos que usted pone una gran cantidad de tensión y está haciendo un esfuerzo por crear una amplia coalición antiterrorista. Ustedes conocen nuestra posición, estamos dispuestos para trabajar en conjunto. Más que eso, nos resulta absolutamente necesario y de esta manera nuestras posiciones coinciden. Es exactamente por lo que estoy aquí con usted en Moscú, para que podamos encontrar una solución juntos, tomar ese camino juntos y para coordinar nuestras acciones y luchar eficazmente contra el enemigo común y al mismo tiempo encontrar soluciones políticas para Siria, expresó Hollande en la reunión. Señor Presidente, querido Vladimir, es cierto que en actualidad somos blancos para los terroristas. Los ataques terroristas se llevaron a cabo en Francia. Sé que Rusia también recientemente sufrió ataques terroristas, incluso contra un avión civil. Sabemos que el terrorismo es el enemigo común. Sabemos dónde están los terroristas. Tienen su propio territorio, un sector financiero. Es por eso que es necesario crear una gran y fuerte coalición para luchar contra el enemigo. Jurando una guerra sin cuartel contra el terrorismo, Hollande abrió una intensiva semana con citas diplomáticas con el primer ministro británico, David Cameron, antes de volar a Washington, donde se reunió con el presidente Barack Obama, a fin de intensificar los ataques contra el Estado Islámico. Con información de la oficina de Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.